En esta parte del curso vamos a añadir una fuente RSS a RedWord. En este caso vamos a hacer el ejemplo desde Psicoblogos, el blog de la biblioteca de psicología. Accedemos a él y buscamos el icono RSS. Entramos y copiamos su dirección. Volvemos a RedWord y en Buscar la última opción es Fuentes RSS. Añadimos la dirección y la agregamos. Nos pregunta si deseamos recuperar la fuente RSS y nos devuelve las referencias. Vamos a seleccionar en este caso 3 y vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos RSS. Nos pregunta si queremos importar las referencias a la carpeta RSS. Decimos que sí. Vemos en el listado de carpetas la carpeta RSS con las tres referencias. Adiós. RSS. Gracias por ver el video.